¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de cómo muchos estaban escondidos con Brasil en el Mundial. Por ejemplo, Cristóbal Soria, donde estaba bien calladito y donde estaba básicamente silencioso porque se temía que Brasil ganase. Y fijaros que, os he dicho una cosa, es preocupante cuando alguien como Cristóbal Soria no dice algo negativo porque sucede lo contrario. Y casualmente, al estar callado, Brasil ha quedado eliminada del Mundial. Ha sido quedar eliminada Brasil y ganar Argentina y ha salido con sus menosprecios a Vinicius, a Militao, básicamente lo que se esperaba. Estaba escondidito, esperando su momento oportuno para salir y criticar. Y ya no solo eso, sino faltando el respeto a Cristiano después de la vergüenza del partido de Portugal contra Marruecos. Donde podéis comprobar por vosotros mismos el respeto que le tiene al jugador. Pues mirad, en el vídeo anterior dije me huele a que están sirviendo en bandeja de plata el Mundial para Leo Messi. Porque es así. Se está sirviendo en bandeja de plata el Mundial para Messi y yo creo que eso lo estamos viendo todos. Pero después de ver a Cristóbal Soria y a Jota Jordi que son los dos talismanes del Real Madrid mofándose de Vinicius que se estén mofando de Cristiano que estén faltando el respeto y otra vez endiosando a Messi me huele que por esto se van a venir retratados en este canal brutales cuando quede eliminada Argentina. Acordaros de lo que os digo al igual que en el vídeo anterior dije bueno, pues sí, se huele mal la cosa, ¿no? Porque es normal está habiendo cosas muy raras en el Mundial y bueno, pues hace sospechar de que están poniendo muchas facilidades para que Argentina llegue a la final. Y ojo, también digo una cosa sobre todo para que llegue a la final Francia y Argentina Mbappé con Messi eso es lo que se huele a kilómetros pero acordaros de lo que os digo que se van a venir retratados increíbles de Cristóbal Soria, de Jota Jordi con el tema de Messi porque ya huele a kilómetros y me parece una vergüenza porque una cosa es el salseo otra cosa es la rivalidad pero otra cosa es estas faltas de respeto que yo creo que Cristóbal Soria en ese aspecto parece que no aprende la lección que fijaros que cuando ha estado calladito cuando ha estado calladito pues Argentina ha ganado Brasil ha quedado eliminada Portugal ha quedado eliminada ahora que está empezando a hablar y empezando a faltar el respeto va a suceder el efecto contrario eso es lo que va a pasar porque no ha aprendido la lección de que oye mientras estés callado a lo mejor hay suerte y pasa lo que deseas pero yo creo que no aprende que cada vez que habla sube el pan y sucede lo contrario y él mismo ya ha maldecido a Argentina en este Mundial acordaros, vuelvo a repetir de aquí a poquito cuando veamos a Messi perdiendo el Mundial otra vez porque eso es lo que quieren quieren sobre todo que Messi gane el Mundial para poder decir que es el mejor de la historia indiscutiblemente y ya pues no se le pueda tachar el tema de que no haya ganado un Mundial que sé de lo que va esto porque muchos dicen no, no, no la gana Argentina en general no, mentira mentira Argentina sí es un equipo pero si la gana Argentina quedará recordado como el Mundial de Messi y el mérito por supuesto a Messi que aquí solamente se cuentan a los jugadores de Argentina cuando Argentina pierde porque los jugadores que tienen a su alrededor son unos troncos pero cuando gana Argentina es todo mérito de Messi por supuesto el doble rasero y la hipocresía mundial que hay que en este Mundial está habiendo cosas muy raras y los oportunistas pues que quieren por supuesto que Messi gane pues están aprovechando ahora para engrandecer la figura de Messi y menospreciar a otros jugadores como en este caso a Vinicius o como en este caso a Cristiano Ronaldo pero lo que es una vergüenza es lo que se está viendo lo que se está viendo por eso yo siempre he dicho que a mí este Mundial no me pintaba nada bien no me hacía ilusión no solo ya porque la España de Luis Enrique me parecía algo que pues la verdad bochornoso sino porque veo muchos intereses veo demasiados intereses de cara a este Mundial lo que he dicho antes parece ser que estaba destinado a vender una final de Brasil perdón de Francia contra Argentina Mbappé y Messi y ojo que todavía no están en la final pero están poniendo todas las facilidades para que eso se haga realidad así que yo creo que eso es lo que peor huele de todo esto y Cristóbal Soria pues bueno dejarlo que siga con sus mofas con sus risas con sus faltas de respeto que ya sabéis que el karma existe y el karma precisamente a Cristóbal Soria siempre le ha llegado tarde o temprano así que solo es cuestión de tiempo de ver otro retratado de Cristóbal Soria quiero saber qué pensáis de este tema al respecto sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos